Fue un día sin igual, día que quedó marcado en el recuerdo, día que cambió el rumbo de la historia vivida por unos sencillos y humildes pescadores del mar de Galilea. Te acercaste mirando sus corazones que anhelaban algo distinto, algo que diera sentido y motivo para seguir. Solamente tu mirada de amor cautivó a aquellos primeros operarios de tu mies. No buscaste sabios ni a ricos, sólo pronunciaste su nombre y querías que te sigan. Tú has venido a la orilla, no has buscado. Ni a sabios ni a ricos, tan sólo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.